Y el convenio entre Repsol y la Universidad de Valladolid permitirá crear el mayor laboratorio del mundo para los estudios de los plásticos aplicados a la agricultura. Las dos entidades vuelven a reforzar un proyecto en el que trabajan desde hace 15 años. El acuerdo abarca la investigación en temas de química aplicada a la mejora de la agricultura. Además, se estudia los plásticos desarrollados por la compañía mediante técnicas de exposición. Permite la formación de las personas, la formación de los universitarios en el campo aplicativo. Y eso es altamente beneficioso para la universidad y altamente necesario. Con este acuerdo, la Universidad de Valladolid consigue una formación de su personal más enfocada al mundo empresarial. Al mismo tiempo, Repsol y Pf puede continuar liderando el campo de los plásticos en agricultura.